Kate Middleton apuesta por el color tendencia con chaqueta de Zara y un recogido de invitada. Kate Middleton se ha tomado muy en serio lo del nuevo curso. La princesa de Gales está aprovechando el mes de septiembre para dar un cambio radical a sus looks, apostando en la gran mayoría de ellos por los trajes de dos piezas al mismo tiempo que luce su nuevo estilo capilar. Fue hace tan solo unas semanas cuando pudimos apreciar por primera vez el cambio de look de Kate Middleton. Un corte de pelo mariposa que triunfa entre las celebrities, y, por supuesto, con flequillo incluido. En sus últimas apariciones públicas lo ha lucido con su melena suelta y dándole una sensación de más volumen con unas ondas y juego de capas. Pero ha sido en la más reciente de ellas que Kate Middleton ha apostado por llevarlo recogido. Y el resultado nos encanta. Pero, antes de entrar en detalle con el peinado de la princesa de Gales, hemos querido detenernos ante su estilismo, que aunque no guarda ningún misterio, ha logrado captar nuestra atención gracias al color rojo de la chaqueta, que es tendencia este otoño. Kate Middleton ha demostrado que se trata de una pieza completamente atemporal y versátil. ¡Gracias! ¡Gracias!